Solo te pido por favor que no te rindas. Yo sé que estás desesperada, sé que no sabes qué hacer con el cabello, sé que tu pelo le falta vida, le falta brillo, suavidad, cada vez está más fino y más pobre y no sabes qué hacer. Pues hoy voy a hablarte de este producto. Elixir usa un tratamiento de células madre, sí, sí, has oído bien, células madres que vamos a regenerar el cabello desde la raíz, desde la raíz del problema hasta la punta, de una manera interna con la cual el cabello le vamos a devolver esa vida, esa vitalidad y esa regeneración que necesita. En definitiva, vamos a rejuvenecerlo y tener el cabello que teníamos antes. Así que este vídeo promete, no te lo puedes perder y sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a hacer una cosa, imaginaros, cogemos la pepita de una manzana y la enterramos en la tierra. ¿Qué sucede? Que crece un árbol, ¿no? ¿Cómo que se regenera? Pues bajo esa tecnología se crea células madres USA, ¿vale? Elixir USA. ¿Qué es? Es un tratamiento regenerador del cabello, desde la raíz hasta la punta. ¿Para qué tipo de cabello? Todo tipo de cabello, liso, rizado, ondulado, lo que queráis. ¿Pero qué le pasa a ese cabello? Pues un cabello que está fino, frágil y sin vida. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con elixir USA de células madres? Vamos a conseguir desde la raíz que tu propio cabello se regenere de dentro hacia afuera. La diferencia con otros cosméticos es que, claro, en vez de aplicar, 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 sea tu propio cabello a través de la célula madre se regenere, igual que cuando metemos la semilla en la tierra. ¿Cómo se aplica este producto? Bueno, primero la presentación es esta, ¿vale? Vienen unas cajitas súper chulas con las instrucciones que vienen aquí en la tapa y vienen seis ampollitas, ¿vale? Aquí faltan dos porque yo ya he hecho mis pruebas. Me gusta explicar el producto después de haberlo probado. Entonces, aquí vemos una que se ve un poquito más blanquita, ¿vale? Y esta se ve un poquito más verde. ¿Por qué? Porque esta ya la he cogido yo antes con la mano y, bueno, pues al agitarla y aplicarle calor, pues este es el estado que tiene que tener, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aplica el producto? Bueno, primero deciros que os hace falta ciertas herramientas, ¿vale? Como por ejemplo, os va a hacer falta un bol, os va a hacer falta una paletina, una jeringuilla sin aguja, ¿ok? ¿vale? Que viene con el tratamiento, una probeta, biberón, dosificador, algo para medir y, por supuesto, la ampollita, ¿vale? ¿Cómo funciona? Primero, tratamiento de choque. Un tratamiento de choque, ¿qué es? Que vemos el cabello que necesita con urgencia ya, ¿vale? Con este tratamiento de choque, que os voy a explicar, ¿vale? Sería un choque para recuperación intensiva. Aplicaríamos el producto directamente en el cuero cabelludo, ¿vale? Y después lo pasaríamos a puntas, pues masajeando y llevándolo incluso con un peine o con la mano. ¿Cómo se haría? Pues nada tan sencillo como coger el producto, lo abrimos, lo metemos en el bol y nos ayudaríamos con una paletina a aplicarlo desde la raíz hasta la punta, ¿vale? Una vez hemos aplicado el producto, cogeríamos un gorro térmico, por ejemplo, o un gorro de plástico o incluso si no tienes con el secador, la aplicaríamos un poquito de calor y lo dejaríamos unos 15 o 20 minutos de exposición, ¿vale? Para que el producto penetre bien en la raíz, en el cuero cabelludo y en el cabello. Pasado el tiempo de exposición, aclararíamos un poco, un 80%, y dejando restos de producto en el cuero cabelludo, ¿vale? Lo dejaríamos ahí y ya peinaríamos directamente. No hay que aclarar más, solamente dejar un poquito. Lo aclaramos un poquito y con ese poquito es suficiente. Y con restos de producto peinaríamos el cabello. Ese sería el tratamiento de shock. Pero, ¿cuál sería el tratamiento para continuar con él una vez al mes, por ejemplo? Vale, pues cogeríamos igual otra ampollita. Con la ayuda de una jeringuilla, cogeríamos 5 mililitros de producto, que es igual que 5 centímetros cúbicos. No os confundáis, 5 mililitros, 5 centímetros cúbicos. Cogeríamos de aquí, lo echaríamos en el bol con 50 centímetros cúbicos de agua, ¿vale? Agua, 50 centímetros cúbicos de agua con 5 mililitros de concentrado. Todo eso lo moviríamos con una paletina hasta crear una especie como de crema, una especie como de yogur griego, ¿vale? Eso vamos a conseguir, vamos, que quede como una forma más, como una mascarilla, ¿no? Un poco más diluida. Eso, una vez hemos conseguido transformarlo, lo pondríamos desde el cuero cabelludo hasta la punta del cabello, ¿vale? Igual, lo dejaríamos unos 15, 20 minutitos con un gorro térmico, ¿vale? Después del tiempo de exposición, en este caso, sí, que aclararíamos el 100%, secaríamos ya como queramos y peinaríamos a tu estilo, pues, el que llevas siempre. Y de esa manera haríamos el mantenimiento de células madres en el cabello, pues, empezando por el tratamiento de shock y los siguientes meses con el tratamiento de hidratación y de regeneración del cabello, ¿vale? Así que este es el producto Elixir. Usa un producto maravilloso para cabellos realmente que necesitan un salvavidas. ¿Y qué más? Pues no puedo decir nada más. Que lo probéis abajo en descripción. Les voy a dejar toda la información sobre este producto. Y nada, si os interesa, pues, también hasta incluso podéis comprarlo. Entonces, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ah, hay una cosa que quiero comentaros. Aquí os voy a dejar una etiqueta porque hablo también sobre el cabello cuando hay un problema de raíz y pasa un cierto tiempo hasta que se vuelve a recuperar, ¿vale? Así que echarles un vistazo a este vídeo que os va a gustar. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, pues nada, no os perdéis también este próximo que os dejo aquí también, que os va a encantar sobre tratamientos para cabello. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao, chao.